Hola, soy Ichia Arbelasco, People Consultant & Coach. Muchas pymes o startups no cuentan con un departamento de recursos humanos o con personas dedicadas exclusivamente a esta tarea. Por eso muchos empresarios, CEOs, directores financieros, controllers, office managers y otros tantos perfiles se ven de la noche a la mañana ocupándose por accidente de tareas de recursos humanos para los que no están preparados ni formados o por las que no tienen incluso ningún interés. Por ello, mi objetivo con este vídeo es contaros todas las acciones de recursos humanos necesarias para que el negocio funcione y además muchos de sus beneficios para que de alguna manera empecéis a verlo con otros ojos, en vez de verlo como una caja o como una maldición, comencéis a verlo como algo necesario e incluso apasionante. ¿Me acompañáis? Cuando a veces tenemos que enfrentarnos a algo que quizá no estaba en nuestros planes, que nos viene dado de forma accidental y que por tanto no dominamos, nos puede resultar abrumador y vamos a intentar evitarlo. Una de las claves para enfrentarnos a eso que estamos posponiendo es conocerlo mejor, ver en qué consiste exactamente, qué es y sobre todo entender el para qué, los beneficios que nos puede aportar. Después tendremos que superar esas resistencias iniciales y aunque nos encontraremos con algún obstáculo en el camino, eso que se nos hacía a un mundo puede que comience a gustarnos y por qué no, a apasionarnos. Entonces, como hemos visto, el primer paso de todos sería ver a qué nos estamos enfrentando, tener más información sobre eso que nos puede abrumar en un primer momento. Y para ello os voy a contar todas las acciones relativas al Departamento de Recursos Humanos que tendríais que tener en cuenta para hacer un buen trabajo en esta área. Empezamos por la cultura corporativa, que para mí es el alma de una empresa, su personalidad, lo que le define y diferencia de otros proyectos. Consiste en definir y trasladar a todo lo que hacemos, lo que somos, hacia dónde vamos y los valores que nos sostienen. En segundo lugar, liderazgo influyente. Un elemento clave para un liderazgo de éxito es poder influir en los demás, ganándose su confianza para que actúen como un equipo sólido y coordinado. Después vendrían las tareas administrativas básicas de recursos humanos, como la base de datos de empleados, gestión de incidencias, como horarios, vacaciones, permisos, ausencias... Para esto os aconsejo que contéis con un software de recursos humanos. En la descripción os dejo los links a algunas de las opciones que hay ahora en el mercado. En cuanto a legislación laboral, nóminas, gestiones con la seguridad social y prevención de riesgos laborales, en empresas pequeñas y startups optaría por la externalización, porque estos temas sufren cambios constantemente y creo que es mejor que os ocupéis de los aspectos de recursos humanos de mayor valor añadido. En cuanto a la definición de métricas en recursos humanos, los KPIs nos permitirán medir el éxito de las acciones realizadas y detectar posibles deficiencias. Respecto a las políticas y procedimientos internos, cuando sois pocos en la empresa os puede parecer innecesario, pero crea equidad y os evitará conflictos, sobre todo cuando la empresa crezca. Eso sí, elaborad documentos concisos y prácticos y revisadlos de vez en cuando. La comunicación interna suele ir muy de la mano de la cultura corporativa y el liderazgo. En mi vídeo, ¿Cómo fortalecer el compromiso en equipos remotos? Parte 2, os hablo de un modelo de comunicación en cuatro niveles que puede daros ideas, tanto si trabajáis con equipos remotos, presenciales o mixtos. Os recomiendo también tener accesible a todos, sobre todo para los nuevos empleados, el organigrama y la descripción de funciones. Sé que muchas empresas ahora optan por una estructura plana, poco jerarquizada, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener bien claro quién es quién y cuáles son sus funciones dentro del proyecto. Reclutamiento y selección son también claves. Los software de recursos humanos de los que os he hablado antes traen normalmente módulos que os pueden facilitar muchísimo estas tareas. Además de las acciones para conseguir candidatos, será muy importante que tengáis un buen entrenamiento para sacar el máximo partido a vuestras entrevistas. En cuanto a evaluación, recomiendo realizar reuniones de feedback con el equipo con la suficiente frecuencia, semanal o quincenal más o menos. Los empleados deberían estar siempre actualizados sobre su desempeño, logros y áreas de mejora. Las evaluaciones 360 y las encuestas pueden ser también un buen complemento. Dentro del desarrollo estaría la formación y las expectativas de evolución que podemos ofrecer al empleado. Tampoco hace falta ser una gran empresa para ofrecer opciones que interesen al empleado dentro de la organización. Tener un buen plan de bienvenida a onboarding para los nuevos empleados es clave y forma parte de la experiencia de empleado. En la descripción os dejo el link a una entrada de mi blog en la que comparto con vosotros un plan de onboarding paso a paso. Es tan importante saber recibir a alguien que se incorpora como despedirle con humanidad y elegancia. Incluso si la relación se ha deteriorado con algún colaborador, dar una buena imagen en este momento es importante. Nunca sabes cuándo vas a volver a coincidir con alguien. Finalmente, creo que si hay dos puntos entre todas estas acciones que haya que resaltar son la cultura corporativa y el liderazgo influyente. No escatiméis en cultivar estos dos aspectos porque van a impactar enormemente en el negocio. Dicho todo esto, no os abruméis, no penséis que tenéis que tenerlo dominado de la noche a la mañana. Mi consejo aquí es que veáis qué grado de cumplimiento tenéis en cada una de estas áreas para poder ir estableciendo objetivos que os acerquen cada vez más a una mejor gestión de personas. A continuación, os ofrezco una herramienta que quizás os pueda ayudar en este diagnóstico previo. La he llamado la Rueda de las Acciones de Recursos Humanos. En esta rueda se muestran todas las acciones de recursos humanos que hemos comentado y la idea es darnos una puntuación del 0 al 10 en función del grado de cumplimiento que pensáis que tenéis en cada una de ellas. Imaginaos que tenéis una cultura corporativa muy marcada, que sentís que está muy presente en todo lo que hacéis. Sin embargo, no estáis reflejando la cultura en vuestra página web o en los perfiles que publicáis para nuevas incorporaciones. Os pondréis un 7. En Liderazgo Influyente os pondréis un 6 porque consideráis que algunos responsables de personas sí lo tienen de forma natural pero creéis que otros necesitan desarrollarlo más. Tampoco quizás le estáis dando mucha relevancia y no está dentro de vuestros objetivos corporativos. En cuanto a las tareas administrativas básicas las estáis haciendo aunque no de una forma integrada y podréis plantearos gestionar todas estas funciones desde una misma plataforma. Os ponéis un 7. La parte de legislación laboral, nómina, seguridad social y prevención de riesgos la lleváis muy bien pero habéis dado con una asesoría de calidad que os proporciona bien este servicio y os evita quebraderos de cabeza. Os ponéis un 9. En definición de métricas os ponéis un 2. Realmente tenéis definidos KPIs para otras áreas de negocio pero no en las relativas a recursos humanos. Solo calculáis la variable de absentismo entre todas las que podréis medir. En políticas y procedimientos internos os ponéis un 5 porque tenéis algunas desarrolladas y colgadas en la nube pero otras tantas pendientes de realizar. En comunicación interna os ponéis un 8 porque tenéis bien definido qué comunicar, a quién, cómo y cuándo pero os falta ponerlo por escrito y por ello no os dais más puntuación. En organigrama y definición de funciones también un 8 porque todo el mundo sabe el quién es quién y tiene claras sus responsabilidades en el proyecto pero no lo tenéis por escrito cosa que ayudaría mucho a las nuevas incorporaciones. En reclutamiento y selección estáis un poco flojos un 4. Publicáis las ofertas solo en una plataforma y os cuesta mucho sacar tiempo para hacer una buena criba de currículum y al final termináis viendo candidatos en entrevista que no hubiesen tenido que pasar a esa fase. Por otra parte las entrevistas pues os dan mucha pereza y no sabéis sacarle todo el partido. En evaluación y desarrollo un 6 porque uno de vuestros valores es la transparencia y tenéis el hábito de sentaros periódicamente con la gente para darles feedback de su desempeño. Sin embargo no hacéis nunca evaluaciones 360 ni encuestas y la formación la vais improvisando un poco sobre la marcha según surgen necesidades. en el plan de bienvenida un 5 porque aunque pensáis que no lo hacéis mal y que las personas sienten que tienen una buena acogida lo hacéis de manera un poco espontánea y no lo tenéis procedimentado. El proceso de despedida un poco parecido un 5 ha coincidido que de momento solo habéis tenido bajas voluntarias y todo ha ido bien pero no estáis del todo preparados para hacer una comunicación de despido en la que las cosas se hayan puesto un poco serias. Cuando hayamos terminado uniremos en una línea todos los puntos y esto nos dará una foto de en qué situación estamos respecto a la gestión de recursos humanos. Cuanto más grande y redondeada sea la rueda más nos estaremos acercando a una gestión de éxito. Podéis usar esta herramienta junto con otros miembros del equipo y de esta manera ir decidiendo las puntuaciones entre todos. Obviamente se trata de una herramienta bastante subjetiva pero lo importante es que os pueda resultar útil para ir marcando los objetivos de mejora. Podéis a raíz de los resultados priorizar áreas y hacer un plan de acción con objetivos concretos para acercaros poco a poco a una rueda mucho más eficaz. Y después de este diagnóstico os voy a contar cuáles pueden ser los beneficios principales de ocuparos de todas las áreas relativas a recursos humanos. En primer lugar os va a proporcionar autoconfianza y la sensación de tener un mayor control sobre el negocio. Os vais a sentir bien por haberos enfrentado a algo que quizá estabais postergando. Os va a dar mucha tranquilidad al estar cumpliendo con la ley. Os va a suponer un ahorro de tiempo porque cuando tenéis todas estas acciones bajo control habréis optimizado procedimientos, seréis más eficientes en su desempeño y os va a permitir tomar decisiones sobre el negocio de una manera más rápida. También ahorro de dinero porque cuanto más eficaces seáis en todas estas tareas menos vais a tener que invertir. Si empezáis a por ejemplo seleccionar candidatos mejor os vais a ahorrar en formación y tiempos de adaptación. Os va a conducir a minimizar los conflictos y generar más compromiso ya que las personas van a percibir que hay orden y coherencia en todo lo que ponéis en marcha como compañía. Y por último la tranquilidad que puede dar el poner en marcha o optimizar estas acciones que seguro que se reflejan en un incremento del bienestar de vuestros equipos. Estos beneficios que os he contado serían a nivel general. En la descripción os he puesto un link a un pdf que podéis descargar en el que describo todas las tareas relativas a recursos humanos junto con los beneficios específicos que éstas os pueden aportar. Y con esto termino el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y a la vez concienciado a poner el foco en estas tareas que aunque a veces se os hagan un poco cuesta arriba ya veis la cantidad de beneficios positivos que puede tener tanto para el negocio como para el bienestar de las personas que tenéis a vuestro cargo. Y por último agradeceros que hayáis estado ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así darle al like, compartirlo y nos vemos en el próximo.